Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien, los invito a esta práctica, una práctica de Power Yoga en conjunto con LIDER y con Clinic Training, así que vamos a necesitar un par de mancuernas, un block de yoga, un elástico o una banda y una botella de agua si es que quieres, si es que no tienes mancuernas puedes usar paquetes de arroz, dos botellas de agua, lo que quieras. Vamos a partir en un cruce simple de piernas, vamos a llevar las manos sobre las rodillas, enderezamos nuestra espalda, llevamos los hombros hacia arriba, hacia atrás y hacia abajo, los dejamos abajo relajados y desde acá vamos a ir cerrando nuestros ojos, cierro los ojos y me voy conectando con la respiración, inhalas y exhalas siempre por la nariz, que nos vamos a hacer para dejar más. vamos a probar para ir a la pierna y ya estás bien, así que ya está bien, entonces muy lentamente vamos a llevar el mentón hacia nuestro pecho llevamos las manos detrás de la cabeza y hacemos una leve presión hacia abajo hacer un poco más el mentón al pecho vuelven las manos hacia las rodillas y desde acá, enderezo cuando enderezas vas dejando caer la oreja derecha hacia el hombro derecho cae mi oreja apoyas la mano derecha sobre la cabeza y hacemos una leve presión hacia abajo vuelves con la mano sobre la rodilla enderezo y cuando enderezo caigo hacia el otro lado cuando caes al otro lado mano sobre la cabeza presión hacia abajo vuelves con la mano y enderezo cuando enderezas vamos a llevar la cabeza hacia atrás lleve la cabeza hacia atrás al exhalar entreabres tu boca y vuelves con la cabeza al centro desde el centro entonces vamos a llevar nuestra mano derecha rodeando la cintura perdón, la mano izquierda rodeando la cintura cuando rodea la cintura vamos a ir con el brazo derecho a tocar la pared que tengamos a la izquierda la mirada va sobre la axila hacia la derecha la mirada va sobre la axila hacia la derecha y cuando vuelves abrazas con la mano derecha y vas a tocar la pared o el muro que tengas mirada hacia la izquierda a la derecha a la largo quiero tocar con los dedos de las manos mirada hacia la izquierda y vuelves cuando vuelves entonces vamos a acercar los hombros a las orejas y para eso vamos a inhalar y vamos a estirar los brazos hacia el cielo entonces inhalas estira los brazos hacia el cielo estira todo lo que puedo y desde acá acerco hombros a las orejas y al exhalar vas a bajar entonces arriba acerco y bajo luego arriba acerco bajo acerco arriba bajo arriba inhalas exhalo y la última vez arriba bajo llevas los brazos hacia el frente acercas los brazos hacia adelante y llevas los brazos hacia atrás muy hacia el frente exhalo atrás acerco hacia atrás vuelvo hacia atrás y la última vez al frente y hacia atrás entrelazamos atrás entrelazamos atrás los dedos de las manos abrimos el pecho inhalo exhalas y sueltas llevas los brazos hacia los lados y desde acá vamos a hacer círculos bien grandes hacia atrás hacia atrás y círculos bien grandes y vamos con los círculos hacia el frente bien grandes hacia adelante y detienes el movimiento cuando detienes el movimiento vamos a llevar las rodillas hacia el suelo y las manos al suelo también entonces voy ubico las manos debajo de los hombros y ubico las rodillas debajo de mi cadera enganchamos los deditos de los pies en el suelo y elevamos la cola del cielo y llegamos hasta ángulo mirada hacia atrás empujo el suelo con las manos si me siento muy rígida todavía muy rígido vamos a aflectar rodillas alternando una y otra bien detienes el movimiento desde acá vamos a dejar el pecho hacia adelante entonces en vez de empujar el suelo vamos a dar el colo vamos al frente y empujo atrás vuelvo a dejar que los hombros y un poco atrás voy a dejar que los hombros hacia atrás la última vez y hacia atrás bien desde acá elevamos la pierna derecha hacia el cielo y la llevamos hacia el centro de nuestras manos cuando llegamos hacia el centro de nuestras manos vamos a ir largo arriba y inhalas estiramos los brazos hacia el cielo llevamos la mirada hacia adelante mantengo acá desde acá juntamos ambas palmas al centro del pecho las llevamos cuando llegamos al centro del pecho vamos a girar hacia la izquierda entonces estando acá giro en dirección a la izquierda y cuando quede acá las palmas van a quedar al centro del pecho la rodilla queda aflectada suede en el talón y desde acá vamos a estirar el brazo izquierdo hacia atrás y apoyamos la mano derecha por dentro de la rodilla para empujar empujo hacia afuera para que la rodilla no se me venga hacia adentro si no es que quiera ir no hacia el lado derecho pero si vaya derechita hacia el frente me quedo mirando a la mano derecha mantengo la postura mantengo acá desde acá juntas palmas al centro del pecho bueno, empiezo con la mirada al suelo desde la mirada al suelo vamos a ir con las palmas apoyadas largo atrás largo al suelo y largo atrás vamos a llevar la pierna derecha entonces largo atrás para ir hasta turanga la dejamos en el aire y fleto los codos acá apoyamos el empeine apoyamos el otro abro el pecho urbamukha en urbamukha recuerdo rodillas en el aire y llegamos atrás para almuka desde el abukha vamos elevando la pierna izquierda al cielo y la llevamos hacia el centro de las manos cuando llego acá subo y voy arriba juntas palmas al centro del pecho llegas y desde acá giras en dirección hacia la derecha giramos a la derecha mantengo acá cuando ya estoy acá brazo atrás mano izquierda hacia la rodilla y mantengo pecho abierto juntas palmas al centro y van a mirar hacia el suelo apoyan las palmas de las manos y llegamos a chaturanga con la pierna izquierda en el aire bajo recto abro el pecho adho mukha adho mukha adho mukha vamos a llegar hacia las manos de un salto o paso largo llego cuando llego entonces enganchamos la llenita de los dedos en el suelo y ahora mirá hacia afuera en el aire exhalas exhalas relajo vamos a ir a un katasana flexo las rodillas llevo los brazos hacia el cielo estira junto a tus palmas y vas al centro de tu pecho desde acá entonces vamos a ir a tomar nuestras mancuernas ¿si? tomamos nuestras mancuernas o el peso que hayamos elegido cuando llego acá vamos a ir con los brazos hacia adelante y con la pierna hacia atrás ¿y cuánto? lo voy a mostrar separo primero los pies al ancho de las caderas vamos a ir primero llevo los brazos hacia el cielo cuando llevo mis brazos hacia el cielo voy llevando el peso hacia la pierna a la derecha y desde acá llevo mi pierna izquierda hacia atrás y estiro mis brazos hacia adelante desde acá flexo los brazos hacia atrás y vuelvo y vuelvo quedan dos ahora queda una eso bien y bajo muy bien cuando bajo dejamos el peso a un costado a un costado del mat y desde acá vamos al inicio juntamos ambos de listos bordes de los pies separando nuestros talones y vamos a catásala brazos hacia el cielo flexo las rodillas exhalas bajas apoyas las palmas de las manos en el suelo y vamos atrás de un salto o de un paso largo para saturar entonces voy hacia atrás flexo abro pecho y arriba llego adho mukha adho mukha bien desde adho mukha entonces vamos a ir llevando nuestro peso hacia el frente entonces desde acá vamos a ir apoyando los costados de nuestros pies apoyo los costados de nuestros pies podrín con el pie derecho adelante juntitos o plantas del pie apoyado al frente los dedos mirando en dirección a la derecha sea cual sea la que haya elegido voy a llevarme con la mano derecha en la cintura la mirada va a ir hacia arriba mantengo la postura empujo el suelo con la mano derecha bien apoyo mano cambio de lado me devolvo eso voy cambiando de lado y desde acá quedo bien y vas la mirada del suelo apoyando la palma de la mano llevamos las rodillas apoyadas y llevamos atrás para balazan entonces desde la balazana vamos a ir con los brazos completamente estirados hacia el frente los brazos completamente estirados adelante estirados 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 enganchamos los deditos de los pies en el suelo y desde acá elego la cola y llegamos a Adho Mukha cuando llegas a Adho Mukha vas a llevar nuevamente el peso hacia adelante desde acá vamos a ir a buscar un bloque llegamos a buscar el bloque y lo vamos a usar entonces si no tienes un bloque puedes usarlo en el cuerpo o un peso sino una botella de agua ¿si? entonces desde acá vamos a ir con las pernas estiradas atrás porque estamos en una plancha vamos a ir con una mano a buscar nuestro bloque y desde acá vamos a ir con el bloque hacia el silenario pongo mis pies de costado y al exhalar voy y llevo el bloque por debajo de la mano y todo el brazo izquierdo vuelvo arriba pies de costado y va arriba y la última apoyas el bloque al frente flexo apoya chaturanga abre el pecho y navega adho mukha llego adho mukha voy con el peso hacia adelante desde el peso adelante voy a buscar mi bloque voy a los costados de mi pie estiro brazo al cielo y voy y el último apoya apoya el gloria al frente y voy chaturanga abre el pecho apoya las rodillas descansa atrás para avalazenar llevo mis brazos hacia atrás bien desde acá entonces vamos a ir vamos a ir lento a sentarnos sobre nuestros talones cuando llevan los talones vamos a hacer algo parecido a lo que hicimos al comienzo de la clase pero vamos a usar nuestras mancuernas y vamos a estar arriba subimos entonces voy arriba y desde arriba voy a inclinar un poquito hacia atrás entonces cuando voy hacia atrás voy a sentir esto cuadriceps completamente activos y cuando estoy acá vamos a ir abro y cierro ¿sí? entonces me preparo rodillas separadas al ancho de las cadenas los pies también si me molesta mucho mantener los empeines apoyados puedo apoyar los dedos de los pies ¿sí? puedo enganchar ahí y desde acá entonces voy arriba cuando llego arriba acomodo los deditos de los pies o los empeines lo que me sea más fácil y más cómodo y desde acá vamos a ir inclinando un poquito hacia atrás eso hasta donde tú sientas que estás activando los cuadriceps y desde acá voy a ir cierro inhalo abro y voy a abrir grande con los codos flectados y cierro solo ir y cierro podemos sentir los cuadriceps que me están quemando y la última bien estiro mis brazos al frente y desde acá controladísimo llevo atrás te dedico mismo en cuernos de lado estiro mis brazos hacia el frente estiro largo largo engancha los deditos de los pies elevo la cola y llevo a adho mukha desde mi adho mukha vamos a llegar la mirada hacia el centro de las manos y desde acá saltas hasta llegar hasta ellas o de un paso largo vamos a llevar la mirada hacia afuera al inhalar inhalo exhalo flexo las rodillas sus catasas inhalas y desde acá estiras juntas palmas pasas por el centro de tu pecho cuando llegas al centro de tu pecho vamos a separar pies ancho de caderas cuando llegan los pies al ancho de las caderas vamos a hacer esto vamos a entrelazar los dedos de las manos y los vamos a llevar al frente de nuestro pecho entonces desde acá vamos a ir hacia el lado izquierdo con la pierna derecha sin tocar ojalá el suelo si tocas el suelo quizá la puntita de los dedos de los pies ¿sí? y desde acá vuelvo arriba voy hacia atrás ¿sí? eso lo vamos a hacer si quieres puedes agregar peso en la postura podemos usar dos mancuernas una mancuerna o podemos usar el bloque entonces si uso las dos recuerda sigo con mis pies separados al ancho de las caderas y desde acá bien mis brazos hacia el frente llegan mis brazos adelante y vamos a ir llevando la pierna izquierda hacia el otro lado recuerda puedo tocar o puedo permanecer con el pie en el aire ¿sí? y desde acá voy puedo tocar o no bien y bajo y bajo brazos bajos muy bien dejamos dejamos nuestro peso de lado o si es que no lo hice con peso no hay problema cada quien a su ritmo entonces juntamos los deditos por los de los pies separamos nuestros talones y vamos a ir a utkatarsan entonces brazos hacia el cielo eso las bajas apoyen las palmas de las manos y de un salto y vamos atrás para saturar voy flexo abre pecho y lleva arriba eso bien vamos llevando las rodillas al suelo y vamos a descansar atrás para abaracer bien entonces vertebra sobre vertebra que vas a ir sentando sobre tus talones cuando llegas a tus talones vamos a llevar brazos al costado para llevar nuestras piernas adelante llegamos con nuestras piernas al frente desde acá vamos a hacer vamos a darnos un poco de impulso entonces nos vamos a ir hacia atrás y desde atrás vamos a ir hacia adelante para volver a chaturanga lo voy a mostrar y vamos a pasar a jalasana y desde jalasana volvemos a chaturanga con impulso entonces estamos acá vamos a llevar nuestros glúteos al centro del mar y cuando ya están al centro voy a llevar mi espalda al piso llevo mi espalda al suelo y desde acá voy a ir a jalasana hacia atrás si no puedo ir a jalasana porque me molesta mucho el cuello simplemente voy a llevar las rodillas al pecho y voy a hacer este tipo de balanceo si desde acá voy hacia atrás y desde acá voy cruzando las piernas llego atrás y llego a chaturanga si eso vamos a hacer entonces desde acá atrás voy jalasana me quedo en jalasana y desde acá voy largo atrás cruzo piernas y salto bajo abro pecho atrás rodillas al suelo cruzo por atrás me siento estiro las piernas adelante si llego a mis piernas desde acá entonces vamos a ir a tomar nuestro bloque tomamos nuestro bloque vamos a llevar arriba las rodillas para navasana estiramos nuestros brazos al cielo agarramos bien nuestro bloque y desde acá voy a ir estirando al cielo las piernas mantengo los brazos arriba mantengo acá bien y desde acá lento vamos a ir hacia atrás bajo cuando bajo voy a volver arriba navasana subo y lento vamos a bajar vuelvo arriba subo abajo arriba arriba bajo arriba bajo arriba bajo y la última arriba bien fuerte y bajo las piernas sin bajar mi cuerpo sin bajar mi tronco desde acá entonces vamos a ir a la torsión apoyamos nuestra planta del pie izquierda en el suelo abrazo llevo la mano atrás y voy a la torsión vuelvo y cambio abrazo y torsión y vuelvo cuando vuelvo entonces vamos a ir apoyando las plantas de los pies en el piso cuando llego a mi planta del pie vamos a ir con los antebrazos apoyados en el suelo apoyo los antebrazos en el piso y vamos a ir llevando las piernas hacia el cielo mantengo acá desde acá vamos a ir bajando las piernas llevo las rodillas hacia mi pecho las vuelvo a estirar y las subo bajo a pecho estiro y subo bajo a pecho estiro y subo sigo bajo rodilla a pecho estiro subo bajo bajo pecho estiro subo y la última pecho estiro y vuelvo arriba bien cuando llegamos arriba entonces vamos a ir a bajar nuestro cuerpo al suelo bajo 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 y llego bien cuando llegas entonces rodillas al pecho así con mis rodillas al pecho y vamos a ir estirando las piernas hacia el cielo bien vamos a agarrar nuestro paloma en cuernas o nuestro peso o podemos agarrar nuestro bloque estiramos los brazos hacia el cielo mantengo los hombros pegaditos al suelo desde acá vamos a flertar las rodillas mantenemos acá eso mantengo acá un segundo unos segundos y vuelvo a estirar las piernas bien entonces cuando estiro las piernas vamos a dejar caer pierna izquierda al suelo y vamos a dejar caer brazo derecho hacia atrás y vuelvo entonces voy con los contrarios voy con el izquierdo y el derecho y cambio bien bajo las dos rodillas a mi pecho y dejo mis dos mancuernos de lado hacia el ocorre hacia el ocorre hacia el ocorre hacia el ocorre entonces vamos a ir a buscar nuestra banda en la zona vamos a ir a ponerla entre nuestros pies estira baja el dedo entiendo acá hago presión hacia abajo sigo haciendo fuerza hacia abajo vuelvo a estirar vamos fuerza hacia abajo vuelvo a estirar fleto estiro fleto estiro estiro bien y la última fleto estiro bien fleto las rodillas al pecho dejo mi banda a un lado vamos a abrir nuestros brazos a los lados dejamos caer ambas rodillas a la derecha caigo con las rodillas llevo mi brazo izquierdo hacia el lado la mirada hacia mi mano izquierda presiono mi rodilla hacia abajo con mis manos derechas mantengo mi postura intento relajar el ombro izquierdo para que baje al suelo desde acá vuelvo con las rodillas a mi pecho y cambio de lado hacia el otro me dejo caer y voy vuelvo con mis rodillas al pecho desde el pecho vamos a usar nuestro bloque si no tienes bloque puedes usar un cojín y vamos a poner nuestro pie sobre el bloque vamos a poner ambos pies así desde acá entonces vamos a subir y bajar cadera si quiero puedo usar un peso en esta parte para subir y bajar es totalmente aceptable entonces desde acá voy arriba aprieto glúteos subo aprieto glúteos aprieto glúteos y bajo subo arriba aprieto glúteos bajo arriba bajo y la última vez arriba arriba me quedo estiro pierna derecha hacia arriba o hacia adelante como que sea más cómodo apoyo cambio de lado estiro izquierdo sigo arriba aprieto glúteos apoyo bajo glúteos desde acá con las rodillas en el pecho vamos a ir agarrando nuestro bloque y lo vamos a poner en la planta del pie izquierdo lo ubicamos bien de una manera de que no se nos caiga recuerdo si no tengo bloque puedo usar un cojín no muy grande si y desde acá vamos a estirar esa pierna y estiramos la pierna derecha también ubicamos nuestras manos en el suelo y desde acá bajo pierna derecha y subo sigo y la última eso me quedo con la pierna derecha arriba voy con mis manos detrás de la cabeza acerco mi cabeza hacia mi pierna y sigo miro mi dedo bordo del pie izquierdo y la última bien agarramos nuestro bloque y ahora ubicamos el bloque contra la rodilla y contra mi codo izquierdo contrarios si así cuando estoy acá voy con mi otra mano por detrás de la cabeza con mi mano derecha y desde acá voy sigo bajo y subo y la última bien y vamos a cambiar hacia nuestra otra pierna entonces la anda del pie derecha al bloque estiramos bien cuando estiras estiras tu pierna izquierda y bajo bien bien la última me quedo arriba entre las otras de mi cabeza acerco mi cabeza intento despegar las escápulas de un suelo eso es y desde acá voy y la última bien bien esto acerco mi bloque y vamos hacia el otro lado entonces rodilla izquierda rodilla izquierda manos entrelazadas detrás y desde acá voy bajo eso 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 es la última bien rodillas al pecho dejo el bloque de costado y acerco 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 bien muy bien entonces vamos a ir a tomarnos los costados externos de nuestros pies y vamos a abrir hacia los lados abro abro me quedo acá relajo bien suelta rodillas al pecho apoyamos plantas de los pies en el suelo y vamos a llevar tobillo izquierdo sobre muslo derecho acerco si no puedo tomar por arriba tomo por abajo si esto es mucho también puede ser es súper importante que la cabeza esté apoyada en el suelo sueltas apoyas tu planta del pie para cambiar de lado vamos hacia el otro y acerco puede ser que con una pierna te resulte más fácil que con la otra es muy normal y sueltas bien cuando sueltas entonces vamos a elevar cadera entonces inhalo subo cadera exhalo bajas vértebra sobre vértebra inhalo empujo arriba exhalo bajo vértebra sobre vértebra la última vez arriba exhalo bajas lento y la última vez subo y bajo bien bajo 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 apoyo estiramos pierna derecha estiramos pierna izquierda entonces nos vamos a la relajación a shavasana entonces en shavasana si quieres te puedes abrigar si es que no te quieres abrigar te quedas como estás si tienes una mantita por ahí cerca la puedes usar si te dio sed también puedes tomar agua entonces estiramos nuestras piernas si tienes el cojín cerca lo puedes ubicar debajo de tus rodillas o un poquito más cerca de los pies para descansar las piernas si tienes una silla por ahí cerca también la puedes usar entonces vamos a llevar nuestros brazos al costado de nuestro cuerpo apoyando el dorso de la mano en el piso apoyamos el dorso de la mano en el piso para que las palmas de las manos estén mirando hacia el cielo entonces cuando estás aquí vas a ir cerrando los ojos cierra los ojos los talones van a estar hacia adentro y los pies los deditos de los pies van a estar afuera de esta manera las piernas caen relajadas mi pecho está abierto no lo abro forzado sino que por el solo hecho de mantener el dorso de la mano apoyada en el piso el pecho se va a abrir entonces me quedo ahí en mi yavasana vas intentando relajar cada músculo de tu cuerpo intentas relajar cada músculo de tu cara sientes como tus párpados pesan sobre tus ojos te vas entregando por completo a estas sensaciones de relajo y de calma que te entrega tu práctica y de calma y de calma y de calma y 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